Amanece un nuevo día en mi Granada Paseando por las calles de mi alba y sin Resiguiendo yo los pasos de mi gitana En las cuevas del Sacromonte la conocí La vi bailando ya en las faldas de mi alambra Paseando por la calle de Zacatí Esos ojos moros que a mí me embrujaron En mi Sierra Nevada blanca los perdí Muero, muero por tenerte aquí a mi lado Flamenca tus ojos moros me tienen enamorado Muero, muero en tu canto ando perdido Yo me pierdo y en tu calle me tienes que quitar sentido Y la luna va cayendo sobre el agua del geni Y la brisa trae recuerdos que perdí Los colores de tus flores me recuerdan tanto a ti Escuché a Granaina lo que te voy a decir Muero, muero por tenerte aquí a mi lado Flamenca tus ojos moros me tienen enamorado Muero, muero en tu canto ando perdido Yo me pierdo y en tu calle me tienes que quitar sentido Muero, muero ¡ muero lai lai laglere! ¡Que suerte tenerte a tu pie! Muero, muero... ¡Que suerte tenerte a tu pie! La nada está en la casa